Ese programa no contiene escenas de sexo ni violencia, es apto para toda la familia. La Corporación de Televisión Comunitaria Ciudad de los Pinos, Canal 4 de Zutatausa, presenta Zona Full HD Un programa donde mostramos cubrimiento de eventos, entrevistas y te ayudamos a conocer un poco más de lo que se hace en nuestro municipio. ¡Lego! ¡Bienvenidos! ¡Lego! 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 en el departamento de Última Maraca. En el departamento de Última Maraca, en el departamento de Última Maraca, La historia curiosa cantero, para nunca volver a unirnos. La historia curiosa cantero, para nunca volver a unirnos. La historia curiosa cantero, para nunca volver a unirnos. La historia curiosa cantero, para nunca volver a unirnos. La historia curiosa cantero, para nunca volver a unirnos. La historia curiosa cantero, para nunca volver a unirnos. La historia curiosa cantero, para nunca volver a unirnos. La historia curiosa cantero, para nunca volver a unirnos. La historia curiosa cantero, para nunca volver a unirnos. La historia curiosa, para nunca volver a unirnos. La historia curiosa cantero. La historia curiosa, para nunca volver a unirnos. La historia curiosa cantero, para nunca volver a unirnos. La historia curiosa, para nunca volver a unirnos. La historia curiosa cantero, para nunca volver a unirnos. La historia curiosa, para nunca volver a unirnos. Y unirnos. Y unirnos. Y unirnos. Y unirnos. en el que no se hacen muchas cosas pero quiero pues manifestarles que para la administración municipal es un año lleno de oportunidades fue un año que lo consideramos el mejor porque recibimos la administración hicimos un proceso de empalme hicimos nuestro plan de desarrollo visitamos todas y cada una de las veredas del municipio y sus sectores, nos dimos cuenta cuáles eran las falencias cuáles eran las dificultades que tenían en cada una de esas comunidades y pudimos establecer un plan de desarrollo que le dé solución a esas necesidades entonces consideramos que ese fue un buen año también pues es un año donde se proyecta como vamos a trabajar el tiempo restante que le queda a esta administración radicamos proyectos de valioso interés en el tema de vivienda vamos a tener mejoramientos de vivienda vamos a tener viviendas nuevas dispersas en cada una de las veredas y estamos apuntándole a un proyecto de vivienda bastante ambicioso para acá, para el municipio también radicamos proyectos para mejorar la infraestructura vial del municipio en temas de placa huellas limpieza y mantenimiento de alcantarillas y construcción de alcantarillas nuevas en aquellos sectores donde nos hacen tanta falta en el tema social también pues atendimos la población vulnerable población diversamente hábil ahí también hicimos bastante presencia tenemos algunos proyectos para desarrollar en estos en este tiempo que nos queda ya ya nos queda la ejecución de esos proyectos que radicamos entonces consideramos que fue un buen año para la administración municipal de igual manera pues quisimos hacer esta rendición de cuentas de una manera diferente de una manera dinámica de pronto ustedes llegan hoy a este recinto y encuentran extrañados una feria claro que sí es una feria de servicios es una feria por dependencias por componentes de plan de desarrollo donde ustedes se van a dar cuenta donde ustedes van a llegar a indagar que se ha hecho en la administración entonces de pronto nos quisimos salir de ese modelo tradicional de asamblea donde pronto un expositor aquí los inunda de información y la comunidad pues se va muchas veces nula ¿cierto? entonces vamos a hacer lo contrario ustedes van a inundar a las personas que se encuentran en las carpas con preguntas van a resolver todas sus dudas es un modelo de feria dinámica que nos permite la ley también para hacer este proceso de reducción de cuentas entonces pues no me quiero alargar más quiero agradecer la presencia a este importante evento que tenemos el día de hoy entonces comunidad muchísimas gracias los dejo con la rendición de cuentas la feria de servicios 2016 para continuar con el acto protocolario dando inicio a la feria de rendición de cuentas 2016 quiero darle la palabra al presidente del consejo 2016 al honorable concejal director director de de nicolás un saludo muy especial para todos los habitantes de nuestro amado esta causa de la administración en pleno y pues como lo venía manifestando el señor alcalde tal vez no sean las palabras correctas decir que es un año difícil pero es el inicio y el iniciar no es fácil además que hay que traerle a la gente que su plan de desarrollo inició a partir de junio y que los cinco meses anteriores continuamos con con el plan de desarrollo anterior entonces pues agradecerle puesto que la ley obliga también a hacer estas actividades año a año para que la comunidad conozca en qué se ejecuta el presupuesto municipal entonces pues darle una bienvenida a todos un saludo muy especial y que sea una jornada pedagógica importante para nuestro municipio muchas gracias bueno de esta manera la Secretaría de Hacienda del Municipio la Secretaría de Infraestructura Planación y Servicios Públicos la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente con su unidad básica de atención al minero la Secretaría de Deporte y Cultura la Secretaría de Gobierno les damos la bienvenida a la Feria de la Comisión de Cuentas 2016 vamos a tener intermedios musicales unas danzas como bien lo dicen es una feria en donde todos podrán integrarse a cada una de las carpas estarán los funcionarios dispuestos a rendir las cuentas de lo que se ha ejecutado en el año inmediatamente anterior con estas palabras quiero darles la bienvenida y el emiso a esta Feria de Rendición de Cuentas 2016 sean ustedes bienvenidos y nosotros estamos aquí desde el Polideportivo Municipal de Zutatauza hoy en la Rendición de Cuentas saludamos al señor Alcalde Hugo Santa Alcalde buenos días John muy buenos días para usted para toda la comunidad que nos observa a esta hora de la mañana pues hablemosle un poco a nuestra comunidad de lo que se está realizando el día de hoy bueno pues John lo que estamos realizando el día de hoy pues es la Rendición de Cuentas del año inmediatamente anterior 2016 recordemos que la ley también nos obliga a hacer esta Rendición de Cuentas contarle a la comunidad en que se ha ejecutado el presupuesto en que programas hemos gastado la platica que obras hemos ejecutado como ha transcurrido en temas de infraestructura de educación de desarrollo social entonces eso es lo que estamos haciendo de pronto quisimos cambiar el modelo tradicional de asamblea donde confinamos a la gente en un salón hay un expositor que pues que pronto está explicando como se ejecutó el presupuesto pero entonces quisimos cambiar esa forma John quisimos hacerlo en una feria de servicios una feria dinámica donde las personas vienen y se enteran como se ha desarrollado la administración municipal en el año inmediatamente anterior por componentes del plan de desarrollo por secretarías entonces despejan sus dudas preguntan con confianza sin timidez entonces yo creo que hubo una mayor interacción entre la comunidad y la administración ¿cómo fue la organización precisamente y quién fue el de la idea para que se hiciera tipo feria? bueno pues esto pues nos reunimos en la administración municipal tenemos el asesor en plan de en seguimiento al plan de desarrollo el doctor Hernando Pinzón y pues nos exponía cuáles son las las opciones que nos otorgaba la ley para hacer esta rendición de cuentas y pues nos nos llamó mucho la atención precisamente por el dinamismo que permite este modelo de rendición de cuentas que es la feria de rendición de cuentas y pues en cada stand ¿qué vamos a encontrar? bueno pues encontramos el stand de desarrollo agropecuario tenemos el stand de infraestructura tenemos el stand de buen gobierno de inspección de policía de desarrollo social tenemos el stand también de cultura deporte turismo entonces recordemos que estos fueron nuestros componentes de plan de desarrollo y pues de acuerdo a cada interés de la comunidad se acerca al respectivo stand aunque vemos que la comunidad pues le interesan todos los temas y los vemos interactuando en toda la feria listo alcalde ¿qué se viene para este año 2017? bueno pues para este 2017 se vienen todos los proyectos que precisamente radicamos en el 2016 yo les he venido diciendo que yo no lo veo como un año difícil como de pronto muchas personas lo ven que dicen que el 2016 es un año difícil que es un año en el que de pronto se hace muy poco entonces quiero decirles que es un año muy bueno para la administración municipal donde hicimos establecimos recibimos la administración municipal hicimos el empalme visitamos cada uno de los sectores las veredas del municipio conocimos de primera mano cuáles son las necesidades establecimos un plan de desarrollo que busque dar solución a esos inconvenientes que se tienen en las comunidades y precisamente pues con relación a ese plan de desarrollo empezamos ya la construcción de los proyectos los cuales fueron ya radicados desde el año pasado y empezaremos la ejecución de esos proyectos proyectos que tienen pues temas de interés en vivienda tenemos mejoramientos de vivienda para el centro y para la parte rural las 13 veredas tenemos también viviendas nuevas dispersas presentamos un proyecto también para realizar viviendas nuevas dispersas en las veredas y pues uno de los proyectos ambiciosos de la administración la construcción de los 200 apartamentos también aquí en el casco urbano también pues vamos a empezar con la ejecución del mantenimiento de la infraestructura vial con placabuellas limpieza de alcantarillas construcción de alcantarillas nuevas lanzamos nuevamente nuevas escuelas de formación son varias cositas John que la administración pues ya empieza a ejecutar todo eso que proyectó en el 2016 Piso Alcalde muchas gracias y de hoy noche lo estaremos molestando en Podemos Casa claro que sí también pues para extenderles una aprovechar extenderles una invitación muy cordial el próximo domingo 2 de abril a partir de las 10 de la mañana estaremos en el Coliseo Municipal haciendo el lanzamiento oficial del programa Podemos Casa que pues la gente está bastante motivada e interesada entonces para que por favor nos acompañen reclamen sus formularios de postulación y no dejen pasar esta buena oportunidad que la administración municipal está brindando para que tengamos una vivienda digna aquí en Zutatausa Listo es el señor Alcalde Hugo Santa aquí por el canal 4 de Zutatausa hoy en esta jornada de rendición de cuentas estamos viendo canal 4 ¡Gracias! En esta rendición de cuentas de la administración municipal 2016 es un placer también saludar desde canal 4 para la coordinadora de desarrollo social la doctora a quien le damos la salud en esta mañana pues Ingrid de Milena Martínez mucho gusto y que bueno que hoy precisamente cambiemos de formato y que bueno conocer precisamente un poco más de la administración municipal buenos días Muy buenos días Javier muy buenos días a todas las personas que van a ver este especial si estamos acá en la rendición de cuentas de la administración municipal en donde desde la oficina de desarrollo social y desde la secretaría general se están digamos que mostrando todas las actividades que realizamos en el 2016 y aprovechando este espacio quiero también hacer extensiva una convocatoria que viene de parte de la secretaría de desarrollo social y como no de la oficina de coordinación de desarrollo social del municipio y es para todas las personas mayores de 55 años que en este momento necesiten ayudas técnicas como muletas como bastones para personas en condición de discapacidad visual o caminadores que en la oficina de desarrollo social vamos a estar recibiendo documentos como copia de la cédula de ciudadanía copia del seguro de salud y allí pues hay que diligenciar un formato que nos pide secretaría de desarrollo social para hacer la solicitud entonces queremos aprovechar este medio de igual manera queremos recordarle a los adultos mayores que no han pasado a hacer su cobro del bono de colombia mayor a que se acerquen por favor a la oficina que queda en el pagatodo sobre la vía donde Mary Lara para que antes de este martes de este próximo martes para que por favor no los dejen sin cobro por otro lado quiero comunicarles también a la comunidad que los programas de primera infancia como es Funso Creer y como es lo que corresponde a el jardín de colsubsidio tenemos cupos para que por favor se acerquen nos traigan también los documentos aprovechen para el programa de colsubsidio son los niños y niñas de 2 a 5 años con una serie de requisitos que están puestos en la página de la alcaldía para que tengan ustedes más conocimiento y para Funso Creer estamos digamos prestos a recibir los documentos para las veredas de Concubita Novoa y Peñas de Cajón muy bien excelente esta invitación precisamente para nuestros televidentes de Canal 4 como le fue a Desarrollo Social en 2016 Bueno con mis compañeras con la señora Olga Cano con la doctora Marcela Cogoyos dentro de la Oficina de Desarrollo Social y el PIC como tal creo que hicimos una labor bien importante bien interesante en donde realizamos actividades masivas como ustedes recuerdan algunas de las actividades del ejército que fue la Brigada de Salud Integral por el Ejército realizamos también la carrera de la mujer que en ese momento lo denominamos segundo encuentro cultural de la mujer como tal y también algunas actividades ya digamos más propias de cada programa de primera por ejemplo de primera infancia realizamos muchas actividades para poder llegar a una cobertura más amplia en los programas dándoles complementos nutricionales a las madres gestantes lactantes y a los niños y niñas menores de 5 años con el adulto mayor se logró realizar una salida pues en conmemoración a ese día y se han realizado varias actividades de artesanía de integración con ellos aparte de eso con la doctora Marcela cogollos hemos estado realizando actividades de apoyo al aprendizaje y también la parte hidroterapia realizando con las participantes y también se realizó la celebración del día blanco creo que es un parte positivo y claro que sí hay muchas cosas por realizar este año pues de verdad que esa feria de rendición de cuentas que sea todo un éxito y que bueno que la comunidad pues integre valores de su trabajo porque desde una dependencia hay bastante trabajo por realizar sí señor bastante que hacer pero lo importante es que estamos prestos a recibir las sugerencias de la comunidad para mejorar cada día más la dependencia ¿en dónde queda ubicada? bueno queda ubicada claro que sí en la biblioteca segundo piso allá nos podrán encontrar a todas muy bien ahí estaba la coordinadora de desarrollo social compartiendo esta rendición de cuentas 2016 estamos viendo Canal 4 siguenos en nuestras redes sociales en facebook zona full hd www.facebook.com slash zona full hd tv instagram zona full hd tv y si te has perdido algún capítulo visita nuestro canal de youtube zona full hd tv en esta rendición de cuentas la feria rendición de cuentas de la administración municipal 2016 pues que bueno compartir también con la comunidad Canal 4 también está de la mano con ellos y que bueno también conocer su apreciación pues primero que todo saludamos a don darío un habitante del municipio que bueno poder estar aquí con Canal 4 y pues compártanos como vio la metodología de la rendición de cuentas en el día de hoy si señor muy buenos días para todos como están que han hecho y gracias a dios que me puedo estar aquí presente por medio de la canal de nuestra emisora y si pues ahí estuvimos ya y la entrega de cuentas hoy del año 2016 pues parece que si yo pasé por las 3 4 partecitas primero por la humata en el día de planeación y todas las listas unas informaciones buenas pues ahí nos dieron a cada uno de los que estuvimos hoy presentes nos dieron a cada uno unos boleticos para llevarlos para la casa y allá leerlos para podernos informar bien en que se han gastado esos recursos y todas las cosas y esperamos pues que así sigan adelante y para dios también tenemos una reunión aquí para orientarnos más porque hace alta gente aquí hoy pensé que esto estaba más lleno de gente pero la gente no asiste y a veces pasan los años y todas las cosas pasan las informaciones pasan las administraciones pero ni siquiera no está uno enterado en que se gastan los presupuestos y todas las cosas hoy hizo gente y aquí hizo alta los señores concejales junta de acción comunal entonces eso es lo más importante necesitamos que de verdad seamos como más unidos porque eso es su tratado eso es su tratado hay que echarlo para adelante claro que sí pues exactamente ese diálogo con las diferentes dependencias como lo vio usted como ciudadano excelente fue una apuesta muy buena parte de la administración poder directamente usted como usuario como ciudadano conversar con ellos pues sí claro totalmente sí pues a uno ya lo distinguen a uno y todo el alcoholito don Darío venga para acá y le dan una información pero la verdad eso es como tan rápido es rapidito todo el alcoholito entonces es la primera vez porque yo pensé como otros años en otras administraciones que salían ahí por por televisión no por televisión sino como ya por exacto sí entonces esto se gastó en tanto y tal cosa en tal y tal obra en tal y tal vereda en tal y tal barrio pero entonces ya hoy fue diferente es muy cambiado entonces queda uno un poquito como desorientado porque como no estaba uno acostumbrado sino que ya ahorita es por medio de cartilla y todas las cuales entonces son cosas que van sucediendo y tiene que uno ir acostumbrando a conocer esas esos programas ahora precisamente es leer de minuciosamente esos folletos sí señor claro para eso es nos dieron los papelitos ahí para leerlos detenidamente y luego en después si puede uno comentar en qué se gastó y qué se hizo y cada derecho de cada cada persona que trabaja dentro del municipio para orientarse lo orientan a uno y uno orientar a los demás porque como hicieron hizo alta gente hizo alta personal lleva su cartelita y al rato van leyendo y va uno enterando las cosas porque si uno ole qué se trató la reunión pues la verdad lo que estoy hablando estamos en las nubes muy bien pues don Darío muy amable hoy por estar con canal 4 precisamente con su apreciación y conocer un poco más de la administración municipal 2016 y pues como siempre el canal también está para su servicio claro sí señor lo importante el orgullo que tenemos sustratados a nuestra emisora para podernos comunicar y dar cualquier aporte así sea poquito pero bueno el próximo domingo también estará en el lanzamiento del programa tenemos casa si Dios nos da vida así primeramente sí vamos a estar a ver a ver qué en qué se puede hacer y qué se puede servir y orientarse uno a ver si por ahí hay mucha gente que en verdad lo necesita necesitan su vivienda todas las cosas hay que apoyar en todo sentido hay que apoyar muy bien para canal 4 esa es la información que hoy les entregamos en esta feria rendición de cuentas 2016 2016 va a 1 2 2 2 los 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 Un saludo entre los aspectos a destacar en materia de infraestructura en 2016, en materia de servicios públicos, dimos cumplimiento a la normatividad, somos un municipio certificado en materia de servicios públicos, también pues dimos cumplimiento al seguimiento del plan de saneamiento y manejo de deportimientos en conjunto con la Corporación Autónoma Regional CAR, tuvimos también en materia de servicios públicos pues el mantenimiento de las redes de alcantarillado existentes, con el apoyo de las empresas públicas de Cundinamarca, la utilización del equipo succión-presión más conocido como VACTOR, atendiendo también los requerimientos de ley y preparándonos para esta ola invernal o esta primera etapa de lluvias del 2017, eso tenemos así como a grosso modo también en materia de servicios públicos, en materia de planeación, pues en el 2016 desarrollamos el plan de desarrollo Oportunidad para Todos 2016-2019, en donde pues la Secretaría de Planeación es la encargada de consolidar toda la información, estuvimos también recibiendo las inquietudes de la comunidad, haciendo unos recorridos por las diferentes veredas de nuestro municipio, en donde pues con toda esa información pudimos consolidar lo que es el plan de desarrollo Oportunidad para Todos 2016-2019, eso también dentro de la Secretaría pues pudimos atender a más de 500 usuarios con solicitudes del sistema del SISBEN, entonces pues eso es a grosso modo la gestión que se ha adelantado en el 2016-2017, esperamos que en este 2017 pues podamos ejecutar varias de todos los proyectos que pudimos adelantar en conjunto con el señor alcalde, tuvimos la oportunidad de erradicar más de 19 proyectos, entre los que se destacan placas huellas, mejoramientos de viviendas, unidades sanitarias, viviendas nuevas, que pues aprovechar la invitación para el 2 de abril, que se va a convocar el lanzamiento del proyecto de vivienda en Zutatausa, un proyecto estimado para alrededor de 200 viviendas para ahorradores, va a haber una feria de servicios, en donde pues toda la comunidad podrá acceder a la información de primera mano, también se va a establecer una oficina de vivienda que va a atender al público en horarios donde todos los ciudadanos puedan acceder, es decir más allá de las 5 de la tarde, pueda atender los sábados y los domingos, entonces la invitación también es para que se acerquen a la oficina de infraestructura, planeación y servicios públicos, puedan acceder a todos los servicios que nosotros como en materia institucional tenemos y pues eso es como el resumen del 2016. En esta rendición de cuentas cada una de las dependencias tiene consigo brindar a la comunidad sobre sus experiencias y especialmente lo que estuvo desarrollando y gestionando en el año inmediatamente anterior, pues para ello Yamile Rodríguez de la Secretaría de Ambiente, que bueno poder estar pues de cara presente a la comunidad con Canal 4 en esta mañana de esta feria de rendición de cuentas, Yamile que tal, buenos días. Javier buenos días, no pues es una bonita experiencia porque acá es donde le vamos a informar a la comunidad de todas las actividades que nosotros hicimos el año pasado con respecto a las actividades que realiza el ingeniero agrónomo, el médico veterinario, el técnico en minas, la coordinadora de turismo Javier y pues nosotros hicimos un folleto que no nos escupo en un solo folleto, nos tocó hacer dos folletos como ustedes lo pueden ver, no solamente quedó en un folleto sino nos tocó hacer dos folletos porque las actividades son muchas y pues gracias a Dios la comunidad respondió, acogió y pues acá estamos con las pilas puestas Javier, se hicieron bastantes actividades con respecto a huertas caseras, capacitaciones para las huertas caseras, capacitaciones también en las escuelas, mejoramiento de praderas, huertas de frijol, arveja, papa bastantes atenciones a la comunidad con respecto a sanidad animal, el médico veterinario es bastante solicitado, mejoramiento genético estamos incursionando, desafortunadamente su tatauza no tiene la cultura de implementar lo de inseminación artificial pero pues ahí estamos trabajándole fuerte para que este año sea mejor que el año pasado Javier Muy bien, el manejo genético es importante, precisamente tener en su modalidad sangre pura o aquellos animales que sean puros es lo que ha enfatizado precisamente de parte de la Secretaría de Ambiente pues yo creo que es una de las alternativas importantes para el mejoramiento genético que ante todo es beneficiar a nosotros como consumidores, a ustedes también como administración municipal de poderle dar ese impulso importante a nuestros ganaderos Sí Javier, y pues igual como su nombre lo dice, mejoramiento genético, es que nosotros en menos tiempo vamos a tener más productividad si vamos a tener un animal, ya sea vaca, sea doble propósito o sea solo para un propósito pues la idea es que este nos tenga más productividad en menos tiempo que es lo que realmente está comprobado al hacer las inseminaciones los terneros que son productos de inseminación ganan más peso y crecen más rápido que el que es a monta natural por ejemplo, el rendimiento en leche también, lógicamente en carne sucede lo mismo y pues lo que implica tener un toro que solo es para la reproducción prácticamente y no comprar una pajilla que oscila entre 15 y 28 mil pesos, la más costosa entonces esa es como la ventaja de la invitación a la comunidad Muy bien, ¿cómo va su equipo de trabajo? Sergio como veterinario, Ricardo como agrónomo, ¿cómo se han confabulado precisamente para estar mucho más cerca de la comunidad? Sí, gracias a Dios son jóvenes, muy pilos, activos, tienen un chip de innovar ellos quieren hacer algo diferente y pues esa es una de las ventajas que nosotros tenemos con ellos es gente joven dispuesta a darlo todos, buenos profesionales en pro del municipio, Javier Muy bien, otra de las buenas noticias precisamente para nuestros televidentes es poder tener ahora sí completo el tractor, una herramienta fundamental que hacía falta que estaba el tractor pero que no tenía las demás herramientas para desarrollar su actividad normalmente Sí, Javier, esa fue una gestión que se hizo con el señor alcalde en el año 2016 el año pasado, en febrero nosotros radicamos la solicitud ante la Secretaría de Agricultura y pues en este enero, finales de enero nos hicieron la entrega del arado y de un retobo entonces ahorita el tractor es muy solicitado Javier realmente nos hemos dado cuenta que teniendo ese implemento y la verdad es económico solo vale 30 mil pesos la hora, sea con el implemento que sea es el equipo más solicitado de la Secretaría, Javier Muy bien, y para contarles también a nuestros amigos televidentes de Canal 4 pues directamente el Consejo Municipal están viendo la posibilidad de poder reducir un poco precisamente la hora por el manejo precisamente del tractor que yo creo que también será una buena alternativa para nuestros amigos agricultores pues directamente de su dependencia hacen bastantes cosas por el campo colombiano Sí, claro, es lo más bonito, la verdad yo amo mi sector estoy feliz con lo que hago, como lo puedes ver, mira todas las cosas que producimos en el municipio, toda la comida y pues por seguridad alimentaria y por bienestar, por salud también invitamos a toda la comunidad que instaure sus huertas caseras Javier y que aprovechen los servicios y los profesionales con que cuenta la Secretaría Muy bien, se seguirá precisamente en este 2017 implementando estas jornadas para apoyar a nuestros amigos agricultores llevándoles precisamente semilla, llevándoles también a algunas temáticas importantes en el manejo de cultivos, de poder cambiar, rotar precisamente los cultivos en nuestras casas Sí, claro Javier, y nosotros en equipo con nuestros compañeros ahí de la oficina decidimos ir a las veredas el pasado viernes estuvimos en la vereda de Palacio fue una bonita labor, la gente asistió preguntó lo que refería al veterinario, al agrónomo y así lo vamos a hacer en las otras veredas no que la gente venga a nosotros, sino que nosotros ir a las veredas específicamente porque pues nuestra función es fortalecer a los pequeños y medianos productores del municipio de Sudatausa Muy bien, Yamilia, de verdad que muy amable por estar con Canal 4 y compartir también de esta jornada, de esta feria de rendición de cuentas 2016 A ti Javier, por el apoyo, tú eres mi mano derecha para precisamente divulgar toda la información y todo lo que nosotros ofrecemos para el sector y para la comunidad Muchísimas gracias Javier Muy bien, la Secretaría de Agricultura y también a la Gobernación hacen posible de que hoy también esta rendición de cuentas se siga fortaleciendo y que en este 2017 también estén mucho más cerca de nuestros agricultores No, 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 no Para continuar precisamente con nuestros amigos televidentes de Canal 4 pues que bueno también recibir una parte importante de nuestro municipio que se ha caracterizado por conocer y por difundir nuestro turismo turismo ecológico, turismo de aventura y también historia de nuestro municipio pues para ello Mariluz Sierra Carrillo la encargada precisamente de la parte de turismo en el municipio en esta feria de rendición de cuentas 2016 Muchas gracias a ustedes los del canal y a toda la comunidad que ha venido a ver, a enterarse de toda nuestra rendición de cuentas año 2016 Claro que sí Javier, en el desarrollo y la coordinación de turismo en el año 2016 nos dedicamos a hacer sensibilización con los niños de la escuela de los grados terceros de la institución educativa integrada donde hicimos salidas pedagógicas de apropiación de nuestra identidad ¿Por qué nuestra identidad? Porque si nosotros no conocemos nuestras raíces, nuestra historia y nuestro patrimonio cultural entonces no podemos nosotros darlo a conocer porque esto no es la función de una sola persona sino de cada uno de los habitantes de nuestro municipio de al visitante al que llegue a nuestro hermoso municipio dar a conocer qué es su tatausa y qué encierra detrás de esa palabra tan hermosa qué es su tatausa En este 2016 se ha visto bastante movimiento en turismo ¿Creen en su tatausa? Se está dando mayormente a dar a conocer y vamos a implementar una ruta importante Sí, se está trabajando en uno de los programas y proyectos que es la consolidación de la ruta turística que nos está apoyando la gobernación de Cundinamarca y también otras instituciones como la Cámara de Comercio donde los atractivos y la oferta turística de cada uno de los municipios y en especial el de su tatausa va a quedar en dos rutas importantes una que es la memoria del encuentro de dos mundos que nos abarca todos esos sitios significativos del casco urbano para así ser visitado incluyendo el Museo de Arte Religioso donde tenemos unas obras de colección en escultura, en pintura, en grabados y toda la indumentaria que significa lo que es el turismo religioso para nuestra región Pues de verdad y ante todo también que en este año se comienza nuevamente a fortalecer el Consejo de Cultura Este año sí señor desde la Secretaría de Deporte, Cultura y Turismo el Consejo de Cultura como lo manda la ley se debe conformar y ya estamos en planes en una planificación de actividades como los eventos como proyectos de turismo investigación perdón, no de turismo sino cultural la investigación histórico-cultural y otras actividades que nos empañan a cada uno de nosotros Y también otra de las actividades destacadas el turismo precisamente contar con el registro turístico Qué bueno que también Sotatausa pues está pues la mancomunadamente con la dependencia informando cautivando a los nuevos a los nuevos socios se puede decir de este plan turístico que es importante y desarrollo también de la economía sotatausana Sí Javier es muy importante nosotros apuntarle a la formalización de la actividad de turismo para los prestadores y operadores de servicios en este momento estamos trabajando trabajando con los operadores y prestadores en alojamiento y hospedaje para implementar la norma técnica sectorial la sostenibilidad turística para así actualizar o sacar por primera vez el registro nacional de turismo y así nosotros poder tener una oferta de calidad y sobre todo sostenible cuando nosotros hablamos de turismo sostenible estamos hablando de ese impacto que hace el visitante el operador y el prestador en el territorio local en lo sociocultural económico y ambiental ese impacto que se hace en la población local Pues de verdad Mariluz muy amable hoy por estar con Canal 4 y compartir precisamente información de primera mano para nuestros amigos televidentes de Canal 4 y no olviden donde la encontramos en que oficina Antes de terminar Javier quiero darle la noticia que el año pasado en el 2016 se radicó por segunda vez el proyecto de primeros auxilios y de mantenimiento del conjunto doctrinero San Juan Bautista y ya este año tenemos noticias de que es viable y esperamos concluirlo y que ojalá lo podamos ejecutar en este año Pues sí en la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente y también en la Secretaría de Deporte y Cultura es donde me pueden encontrar soy privilegiada tenemos dos secretarías para turismo Muy bien y para nuestros amigos televidentes de Canal 4 no olviden que durante este 2017 vienen cosas importantes que le van a encantar a ustedes nuestros televidentes Rendición de cuentas 2016 de la Administración Municipal de Zutatausa y una de ellas es también bastante importante de ella depende también que las diferentes dependencias estén trabajando mancomunadamente Secretaría General y de Gobierno pues para nosotros y para Canal 4 es importante conocer también de su experiencia de su actividad en este 2016 Rendición de cuentas Paula para nosotros y para Canal 4 es importante conocer también de su dependencia ¿Qué hace Secretaría General? Bueno Javi ¿Cómo estás? Hola a todos ¿Cómo están? Bueno pues creo que aquí hay un pequeñito pequeñito resumen de lo que comprende Secretaría General porque debemos partir que esta dependencia tiene la jefatura de personal a su cargo y tiene control interno disciplinario pues digamos que son temas que no vamos a ahondar mucho en la rendición de cuentas porque es ya de funcionamiento de la casa ahora aquí hicimos en nuevecitas 10 áreas que tiene mi dependencia entonces tenemos yo pienso que una de las más grandes es desarrollo social todos sabemos pues que está Ingrid me está apoyando específicamente con esta área tenemos el centro de vida sensorial tenemos en el área social también coordinación de adulto mayor el programa familias en acción y todo el área de salud que es coordinación PIC muy bien esas dependencias son bastantes y es que también en este 2016 estuvieron pues mancomunadamente trabajando claro que sí no pues es un trabajo grupal porque si ustedes se dan cuenta una sola persona no puede adelantar todas estas labores entonces por eso esta dependencia es la que más personas tiene pues laburando en pro de la alcaldía son muchas muchas cosas comisaría inspección de policía el enlace municipal de víctimas todos ellos también hacen parte de esta dependencia entonces digamos que acá mi trabajo personalmente no es el que se ve yo me encargo de que todo lo que lo que nosotros vemos que se hace esté digamos en orden esté de acuerdo con todo lo que se debe hacer el año pasado que les puedo contar de mi dependencia nos encargamos de organizar la casa revisar pues todo el funcionamiento interno cómo estaban qué mejoras eran necesarias hacer creo que también se han dado cuenta que se han rotado mucho las oficinas que dicen bueno y usted qué dónde va a quedar finalmente pero no todo eso organizando de modo tal que nos quede de la forma más clara posible entonces no son muchas cosas todo el tema de seguridad está con nosotros salud desarrollo social el enlace de víctimas que pues este año a diferencia del año pasado el enlace de víctimas ya no es una persona de planta sino una contratista que fue uno de los requerimientos pues que que se hizo por cuenta de la procuraduría y en el comité municipal de justicia transicional entonces pues digamos que paso a paso vamos mejorando y si pues quiero agradecerles a ustedes y a todos los que nos están viendo por tener cinco minutos de su tiempo para escuchar qué fue todo lo que se hizo digamos que yo qué les puedo contar qué hice yo y nadie más hizo todo el tema de la contratación el año pasado se hicieron 105 contratos en total entonces pues ustedes saben que en el en las entidades públicas nosotros no podemos contratar a edocracia hay muchos temas específicamente que nosotros debemos llevar un proceso de selección especial entonces se hizo una licitación pública se hicieron muchos procesos en mínima cuantía pero en total con lo que nos fuimos con lo que cerramos 2016 fueron 105 contratos que se realizaron entonces pues y este año apuntamos a muchos más ¿por qué? porque se inician a ejecutar todas las obras entonces por cada obra es un contrato que vamos a hacer la mejora de la escuela que vamos a arreglar el empedrado de las calles que bueno para cada cosa de estas vamos a tener un nuevo contrato entonces pues cualquier duda cualquier inquietud que tengan respecto de cualquiera de estos temas también ustedes pueden consultarme no solo se requiere una rendición de cuentas para ir a saber qué es lo que hacemos desde cada dependencia sino que allí estamos muy dispuestos ayudarles en todo lo que se necesite muy bien precisamente en el día de hoy en esta feria ¿cómo fue precisamente esta actividad? ¿cómo se desarrolló? usted como Secretaría General estuvo mancomunadamente muy juiciosa con cada una de las dependencias ¿cómo trabajaron los demás subalternos? claro que sí bueno yo les quiero contar que el tema de rendición de cuentas está en cabeza de la Secretaría de planeación pero todo se hace pues en grupo ¿no? entonces nos reunimos como se reúne todo el gabinete es en consejos de gobierno entonces realizamos nuestro primer consejo de gobierno primero decidimos cómo queríamos hacer nuestra rendición de cuentas entonces pensamos que queríamos hacer algo dinámico algo diferente no solo la audiencia en la que estemos 15, 20 personas en una tarima y todo el mundo esté sentado escuchando y muchas veces sin entender entonces queríamos hacerlo así y realmente fue idea del alcalde cuando nos dijo bueno cada dependencia va a tener su carpa y ustedes van a ser muy creativos muy dinámicos y van a dar a mostrar lo que se hace en su dependencia digamos que como pudieron ver mi carpa tenía muchas flores porque me quedaba a mí muy difícil poner carpetas contratos y cajas de archivo y no se vería lindo entonces pues tratamos de 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 hacer más amigable pues toda la decoración de la carpa obviamente con colaboración de desarrollo social de adulto mayor de familias en acción de todos los programas y pues como tú te puedes dar cuenta todos los secretarios modestia aparte somos muy juiciosos entonces nosotros nos encargamos de que los contratistas que están en cada una de las dependencias pues nos colaboren participando con la elaboración de de pronto la decoración con lo que sea necesario mover bueno con absolutamente todo no sé qué más les pueda contar pues antemano pues nuevamente nuestro nuestro saludo de parte del canal y pues de verdad que este 2017 siga trayendo muchos más logros beneficios presentes para nuestra comunidad suta tausana gracias Javi gracias a todos ustedes y realmente les reitero la invitación a que vayan a mi oficina pues para conocer absolutamente todas las cosas que tenemos para ofrecer y cualquier cosa no nosotros les ayudamos los redireccionamos les damos instrucciones de cualquier cosa que necesiten no dejen pasar a visitarnos y saludarnos que eso también nos hace falta muy bien para nuestros televidentes en canal 4 la Secretaría General es un ente también importante de la Administración Municipal Rendición de Cuentas 2016 2016 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!